Tras 25 años de existencia en el mundo cooperativo, la Copabra goza de una buena salud financiera gracias al constante apoyo de sus asociados, especialmente los ahorristas. Realmente contento, feliz de estar cumpliendo 25 años de vida institucional en nuestra cooperativa, en nuestra querida cooperativa, que luego de tantos años hoy nos sentimos fortalecidos dentro del sector y dentro también de la zona de influencia que es aquí en el barrio de San Pablo. Realmente creo que cumplimos 25 años y también el mejor año económico de la cooperativa, estamos con más de 120 socios ahorristas que confían en su cooperativa, con más de 9 mil millones en ahorros, entonces realmente feliz llegando a los socios, haciendo cumplir sus sueños con un ahorro ya sea de un millón, de 3 millones y hasta 200 millones. Fue un gran desafío realizar una rifa por nuestros 25 años y sortear un Auto Cero Kilómetros esta noche, un Hyundai i10 2017 y los socios se prendieron, se emocionaron y es un gran éxito lo que va a ser el sorteo del Auto Cero Kilómetros esta noche. Simplemente agradecer a todos los socios que confían en su cooperativa de barrio que se fundó hace 25 años y hoy es una cooperativa fortalecida con local propio y también a toda aquella cooperativa fraterna que están compartiendo con nosotros este aniversario y en especial a FECOPAR y Sengopan, que son nuestra federación y central del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!